de ponerle su tema y me voy a despedir, no, no es cierto, toda falta un tema más así es de que me voy a despedir, no, no es cierto, perdón, le voy a poner a mi amiga la Paloma de Guadalupita con mucho cariño, por haber sido cumpleaños el jueves pasado, para ustedes, un saludo para Cari Rodríguez, para María Estrada, para Moné Susán, para Elba y para las chicas de negro de parte de la Paloma de Guadalupita, bueno pues el tema nos dice, señora Paloma ni bien, ni mal, el señor Gilberto Santa Rosa, aquí va señora Paloma, nada más no vaya a llorar, ok, por favor aquí chillonas no queremos, aquí va otro saludo para Conchita Cortés y para las que levantaron a la Paloma de Guadalupita aquí va, suelta la picha poris, ahí va no nos fue bien, aunque si sumas el amor, no nos fue mal, cada cual con su versión y que se yo, así es la vida y pasas con él, gracias por compartir el video papá, aquí va pero tampoco algo que digan que fatal, y si medimos la distancia entre el principio y el final verás que lejos el camino nos llegó, ni nos fue bien, ni nos fue mal, solo un camino que llegó así de repente que teníamos que andar tuve un comienzo, tuve un comienzo, llegó a un final a ti, que hoy eres nada y fuiste todo para mí, a quien no sé si recordar vale la pena y a quien de pronto se me ocurre en la distancia recordar a ti, que tropezaste con mi vida un día feliz complacida señora Paloma de Guadalupita, ok y de mis perros la que vea como la quiero condenadota si fue mucho, si fue poco, yo no sé quién lo sabe se llama ni bien a ti ni mal a ti, que a lo mejor ya ni te acuerdas de mi nombre va esta canción que a lo mejor ni te interesa recordar no nos fue bien aunque pudiéramos decir que fue especial todo depende a quien le quieran preguntar los dos tenemos la versión de nuestra historia no hubo de menos pero tampoco hay que decir que hubo de más no fue cosa de subirnos a la gloria de bajarnos al infierno dimos justo en el lugar ni nos fue bien ni nos fue mal solo un camino que llegó así de repente que teníamos que andar tuvo un comienzo llegó a un final a ti de nada si fue mucho es parte del show yo no sé quién lo sabe es parte de lo que me gusta hacer de ti es parte del emperador de la salsa desde austin texas que a lo mejor ni te interesa recordar oye así te llamas en verdad así te llamas cirilo cirilo bueno salud para mi carrerito el cirilo al mental aquí va de nada paloma de vuelo hoy les voy a poner un tema que traigo de la sonora santanera que final tiene esta canción me encantó ese sax de verdad qué bonita canción señora paloma de vuelo lupita la complace ahí está y ya no esté llorando ok así es de que bueno pues nos vamos rapidito porque tengo tengo a continuación un temita de fondo musical ¡Gracias!